El trabajo de un taxista puede llegar a ser más peligroso de lo que parece, debido a que cada día se la juegan al exponerse a que personas con malas intenciones los puedan lastimar durante un atraco. Sin embargo, en Mazatlán la buena noticia es que estas situaciones han estado disminuyendo de manera importante gracias a una serie de estrategias de seguridad que incluyen el uso de un botón de pánico, el cual puede ser accionado por un operador en situaciones de peligrosidad. El último problema que tuvo la corporación fue hace casi cuatro meses, cuando se difundió la noticia de que un operador murió apuñalado en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Carvajal, en la colonia Centro de Mazatlán. Sin embargo, ese y un reporte de asalto sumaron los dos únicos hechos violentos a los taxis rojos durante todo el año 2022, cuando en años anteriores llegaban a tener de 20 a 30 casos anuales. Igual el pasajero trae un botón de pánico en la parte de atrás, que si se siente acosado por el taxista, que se siente que el taxista no va bien, él le va a aplastar, igual seguridad pública va a caer ahí. Pero ahorita apenas vamos empezando, es un poco la que trae, pero la pretensión es que todo taxis rojo traiga un botón de pánico.